Este es un programa que ha sido puesto en marcha desde la Oficina de Empleo. Es un curso que llega desde Nación. Es para jóvenes de entre 18 y 25 años que se encuentran desocupados y en sus búsquedas laborales. Este curso tiene una duración aproximada de tres meses, en la cual se le brindan a los alumnos herramientas para poder insertarse en el mercado laboral. Bueno, llámese preparación de currículum vitae, cómo estar respondiendo ante una entrevista laboral, metodologías. Hay un marco desde lo jurídico laboral, un marco desde lo informático en la formación y el curso básico en sí de inserción al mundo del trabajo. Los chicos de la Oficina de Empleo son quienes están en el día a día de los trámites que se vayan generando de este curso y en el dictado específico va a estar Diego Roldán, el profe Diego Roldán y Luciana Villagre. ¿En total cuántos módulos? En total son tres módulos, en donde hoy todavía no se hizo presente, que estaba en la búsqueda. Es la parte del marco legal, que en realidad ya tenemos los profes, pero bueno, hoy precisamente como no es por lo que se arranca, lo vamos a estar presentando en unos días. Hacía referencia que se le brinden las herramientas necesarias para que se puedan insertar laboralmente. Desde la Municipalidad o desde la Oficina de Empleo han gestionado con distintas empresas e instituciones para que ellos puedan comenzar a trabajar o ellos mismos son los que tienen que buscar. Sí, este curso consta de dos etapas. Esta es la primera etapa donde al alumno se le generan las herramientas para generar esa inserción laboral. Y en una segunda etapa, a la cual recordemos que justamente este mismo curso se dio a fines del año pasado y ya estarían los alumnos dispuestos a comenzar con la segunda etapa, que es la de inserción laboral justamente dicha, para la cual hay un programa también y que en su momento vamos a estar presentando, que estamos manejando también desde la Oficina de Empleo, en la cual hay un área de intervención desde el municipio con comercios locales e industrias locales para ir empezando a generar esa inserción laboral de los chicos que ya han cursado la primera etapa. ¿Recordás las temáticas de los tres módulos? Sí, los tres módulos. Primero cuenta con una temática desde la parte informática, otra desde el marco jurídico laboral y otra es la base central de lo que es el curso de introducción al trabajo. Me comentabas también que los jóvenes que se han inscrito reciben algún tipo de subsidio. Sí, en este caso no tenemos hoy el monto que va a llegar precisamente. El año pasado contaban con un subsidio de 900 pesos y todo el material necesario para poder desarrollarlo. ¿Cuántas personas han inscrito y de qué edades aproximadamente? Ya te digo, el curso se dicta para jóvenes de 18 a 25 años, son los límites. Tenemos de todas esas edades en el medio y han sido 30 los jóvenes que están inscritos hoy en el dictado de este curso.